Mi nombre es Ismael y yo soy maestro de Zapoteco, pero de la variante del Ixmed de Huantepec, la que es la variante conocida como, así en la academia, como la variante de la planicie costera, la variante Juchitán. Nosotros manejamos 28 letras y viendo su video, viendo la exposición de usted, se me hace muy interesante porque últimamente está trabajando con personas de la Sierra Norte y entonces ver cómo su alfabeto de ellos cambia al de nosotros, entonces me da un panorama un poco más amplio de cómo se puede, cómo puede ayudar a ellos a escribir su variante, porque ellos no saben. Muchas veces en la escuela no se les enseñó y entonces me dicen, ¿tú cómo le escribirías? Y entonces pues obviamente yo recurro al alfabeto con el cual yo empecé, con el cual yo fui creciendo, que es el mío de 28 variantes donde nosotros ocupamos, por ejemplo, la JL, la Q, no ocupamos la K, ocupamos la letra C y cosas así en este caso. Igual también nosotros ocupamos la letra F nada más para una palabra que pues también tiene, se puede ocupar de distinta forma. Entonces ver cómo ustedes ocupan, por ejemplo, la W que yo no la ocupo más que para préstamos que son del español, así pues no sé, me da, me da como un poco un panorama más amplio de cómo puedo ayudar a otras personas a escribir sus variantes. Ah, pues, este, qué bueno, qué bueno, este, porque aquí estamos para reconocernos, para identificarnos. Por ejemplo, yo lo que decía de lo del ismo, no, no sé, este, cómo se identifica. Bueno, yo sé que ustedes, por ejemplo, todo el ismo dice que habla de chaza, ¿verdad? Y de ahí vienen sus variantes. En el caso de los de Zapoteco, pues, este, la, y sería bueno que ahorita nos comentaras cómo se autoidentifican, cómo, qué pueblo, pues, así como nosotros, como somos, Ah, bueno, nosotros nos llamamos a nosotros mismos, como gente de una tierra húmeda. Ajá, déjeme anotar, aquí está mi dinero. Vini, Vini, V, I, N, N, I, espacio, Y, U, acentuada, V, T, acentuada. Ajá, es este, son los, la gente del ismo, digamos, que es como, gente de tierra húmeda, porque ves como moho, es como gente de tierra, donde está la tierra mohosa, donde está la tierra húmeda, más o menos, así lo puedo entender yo. Ajá, no, está, está, tiene que ver, tiene que ver en el contexto, ¿no? Digo, tiene que ver que sí son del horno, mucho por el horno. Este, ah, pues, mira, nuestro alfabeto de nosotros no tenemos la C, la C la sustituimos por la K, la C y la Q. Sí, 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 y últimamente. La C y la Q está sustituida por la K. Ajá. Porque cuando nosotros hablamos de C, de C, A, C, O y C, U, si dice K, Co, Q, pero si hablamos de C, E y C, I, ya no dice K, Co, Q. Entonces ya eso conflictúa, pues. Sí. Ajá. Entonces por eso se ocupa. Sí, y últimamente lo he estado hablando. Sí, 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 lo escucho. Sí. Sí, lo escucho. Ah, bueno. Últimamente lo he estado hablando con un lingüista y él me dice, pues, es más, más fácil ocupar la letra K porque no te complicas con el K, Q, que en este caso cuando ocupas la Q, tienes que meterle la letra U en medio para que diga K, Q. Sí, eso revisaron los que conformaron el alfabeto práctico, revisaron todo eso, de que si pones que aquí, tiene que ir la U, pero tampoco puedes poner una Q con la A para que diga K. Entonces eliminaron esas dos grafías, la C y la Q, y se metió nada más la K, y con la K es todo, ¿no? Y la H, que suena normal, cha, che, chicho, y la CH, carcaísta, la CH, en la H sirve para suavizar todo. Sí. Por ejemplo, cha, nosotros decimos, este, guaccha, decimos, está bien, pues, pues es este, cha, pero si decimos, este, CH, a ver, y la CH suena como, suena como ya, como gil, por ejemplo. Cha, es este, pues, pero gil, gil, no suena, no suena a chil, si pongo la CH sola, decía, diría chil, pero si pongo la CH más la H, ya dice gil, como que lo hace más sonoro, o lo va suavizando más, esa es la función de la H. Sí. Y si ven ahí la G, igual, está la G y está la J, la G, también, como en español es gagogú, no lleva U, pero cuando ya quieres que en español que diga G y que diga I, automáticamente se le mete la U, si no lo dice G, dice G. Sí. G sin la U, no lleva U, que es G, por ejemplo, ahí ven ustedes que dicen, no lleva, no lleva U, pero si se pronuncia como G, porque la G suena como G, como. Ajá. Ajá. La pura G, entonces, y la cuando queremos, vemos que suena G, G, entonces se usa la J. Oh, ya. A H, ya, J, 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 J. Y en el caso de la L, igual suena, suena igual. La L, 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 U. pero cuando ya lleva ya es la le li porque no es lo mismo la y la le y le como nuestras lenguas son tonales si, 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 se escucha se escucha diferente pues igual con la n la n sola pero cuando ya lleva H es nada no no es más más bajito si, si, si es más suave como si fuese aspirado eso, merito eso, merito y luego igual con la R pero aquí en el zapoteco de la sierra la R es vaya en medio o vaya al principio la R todo el tiempo va a sonar fuerte todo el tiempo ra, re, ri, ro, ru así vaya en medio o vaya al inicio no como el español el español cuando la R ya va en medio ya no suena igual la pones tienes que poner doble R ajá, doble R o este y si va solo ya no suena ro sino suena ro ajá y en zapoteco no en zapoteco la R es sola aunque vaya en medio suena R fuerte y cuando quieres que suena ra, re, ri, ro, ru se le agrega la H por ejemplo re, ri re, ri es RH ajá re, ri re, ri por ejemplo es RH si no escribo la H decía re, ri sí, 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 sí ajá entonces la H ese es el papel de la H para no ocupar la R y la doble R entonces la H está presente en todo para ir suavizando sí, sí, sí la X también la X sola este yo siempre cuando doy talleres en zapoteco siempre no sé si ustedes ya no son ustedes de esa generación hubo una generación en donde venía en un libro de texto donde un extranjero sufrió mucho con la X en México ¿se acuerdan? o sea alguien se acuerda por ahí de los que están acá cuando decía llévame a Xola no dice Xola dice Xola entonces llévame a a no sé dónde otro lugar como el asunto de Guajara que luego en el aeropuerto dicen Huaxaca cuando hablan inglés o dicen Huaxaca México o los gringos que dicen México y escriben México con J o sea los sonidos de la X es mucho suena como este Xola suena como J México suena como Jocotlán ajá Jocotlán y suena como X ¿cómo se llama eso? Xilófono eso ajá entonces cuando se construyó el 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 zapoteco dijeron la X en zapoteco va a sonar no hay no hay no hay esto sino va a tener que y para que se suavice sería una H y dijera por ejemplo yo puedo este poner por ejemplo para mí es X N H U Shuno pero si yo digo Shuno es X H N H U y Shuno y Shuno es muy diferente Shuno es ocho y Shuno es un montón de trapo viejo o Shuno y Shuno es por ejemplo son ese sonido de Shun y Roo entonces ese es ese es el sonido que es fuerte Shun 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 y la X H es Ra Re Ri Ro Roo y la S y la S con la Z la S es Sa Se Si So Su todo lo que es fuerte su sonido y la Z es como el español dijeran la Z es este Z Z Z es más sonoro más sonoro más sonoro más Z y la y la S no la S es fuerte es como dijeras decimos ya en zapoteco es frijol y y palabra con S este Sa 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 por ejemplo es suena más fuerte Sa es otro es otro es otro sentido pues entonces así así está el alfabeto y la última letra que este que que se agregó pues es la es la letra este ¿cómo se llama? ¿la ñ? la que una una variante ¿eh? ¿la ¿la ñ? la ñ suena como sí como ñ como 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 suena en español pues sí 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 bueno por lo menos en mi variante ocupamos mucho la ñ por lo menos en mi variante sí ocupamos mucho la letra ñ para designar un tiempo verbal que llamamos hay como des ah se me va el nombre bueno lo ocupamos para designar un tiempo verbal que es algo así como irrealizado que es como si no lo hubieras hecho que lleva como un ojalá ojalá lo hubiera comido ñagua que lleva como un ojalá incluido más o menos que tiene que ver con algo que no hiciste pero que quisiste haberlo hecho más o menos y también el problema de la X con la XH nosotros no sé creo que nosotros enfatizamos mucho más la X porque por ejemplo la palabra runashi ru x u na n a xi x h i runashi runashi no sé si se alcanza a escuchar más o menos que esta es una de las palabras que nosotros tenemos donde se ocupan estas dos grafías x y x y y x h perdón donde si se escucha más o menos la diferencia runashi que es el movimiento dulce o temblor suave ajá son así ajá ajá no sé no sé